Hola amigos, nuestra Municipalidad de Mulchen ha implementado una nueva iniciativa llamada Vecinos con Estado. Es una plataforma que estará disponible para el público de manera tal que nos comuniquemos a través de ella, sobre todo cuando se encuentren con algún inconveniente, algún problema dentro de la comuna, como puede ser problemas con las luminarias, con las áreas verdes, lo podrán hacer directamente a través de esta plataforma. Yo les invito a utilizarla, los invito a ingresar a la página web mulchen.cl para interiorizarse mejor y darle un uso adecuado a esta plataforma digital. Queremos construir un espacio más limpio, un espacio en mejores condiciones para todos los mulcheninos y mulcheninas. Por eso te invito a participar y a usar esta plataforma Vecinos Conectados.